Un cierre masivo del Festival de Teatro de Maipú 2014 fue el que el público pudo disfrutar el día sábado 8 de febrero con el exitoso montaje de La Negra Ester. Yo creo que ha sido una tremenda oportunidad para la cultura aquí en la Plaza Mayor de Maipú. Hemos tenido un grande elenco sobre el escenario, grandes artistas nacionales y que mejor que cerrar hoy día con La Negra Ester. Constantes aplausos y felicitaciones para los artistas luego de concretar 8 días de teatro del mejor nivel. Estamos cerrando muy bien, por lo tanto es muy enriquecedor todo el trabajo que hemos realizado para que los vecinos y toda la gente de otras comunas disfruten un verdadero festival de teatro. Nos dimos cuenta de que Maipú estaba ansioso de este espacio, lo demostró el año pasado cuando era 5 días. Se requería que se alargara un poquito más, darle un poquito más de oferta, más días también. Y este año ya estamos con 8 días, 9 horas, porque además tuvimos un día especial donde este año incorporamos el público más infantil a la primera infancia. Hubo una obra especial para él, con el teatro municipal, con la dieta alegre, fue maravilloso. Toda la familia tuvo cabida en este festival, que ya apunta a consolidarse como un imperdible de cada verano. Yo creo que hemos cumplido un gran desafío, esperamos que el 2015 sea mucho mejor lo que fue este año, así que feliz y contento. ¡Suscríbete al canal!